...normales llegan a nuestra farándula. Hay una famosa que dice, todas las noches que alguien aprieta el cuello. Y además otra dice, que se comunica todas las noches con su madre. ¡Ojo! Momento complicado, pero que lo revisamos a continuación. ¡Ese cupe! Dicen que el amor verdadero traspasa las fronteras del tiempo y el espacio, incluso de la muerte. Y es que Andrea Sangüesa, la viuda del fallecido periodista Roberto Bruce, contó que vivió una increíble experiencia paranormal relacionada con él. La experiencia tipo voz, la sombra del amor de la viuda de Roberto Bruce. Andrea Sangüesa contó en el programa Mentiras Verdaderas, una inusual experiencia que seguro recordará el resto de su vida, cuando en un evento social una desconocida se le acercó para sorprenderla más allá de lo imaginable. Me dijo así como, sabes que yo encuentro mucha coincidencia que me haya encontrado contigo dos veces el mismo día. Yo tengo que decirte esto, la verdad es que soñé con tu marido, y tu marido quiere que sepas que te va a cuidar siempre. Así es que no te preocupes porque él está. De hecho, el año pasado la viuda de Roberto Bruce habló de este mensaje paranormal en el Late Show de Julio César. Me dice, mira, lo que pasa es que yo, me dijo, yo soñé con tu marido, me dijo. Y él como que me dijo, fue tan claro, me dijo lo que él quiere que tú sepas. Y yo, ya, ¿y qué quiere que yo sepa? Que no te preocupes, que siempre va a estar contigo, nunca te va a dejar sola, nunca dudes eso. Para mí fue súper importante, para mí fue la señal que Roberto quería que yo supiera. Todos los seres humanos tenemos alguna experiencia con respecto a cosas de más allá. Creo que todos los seres humanos queremos agarrarnos de alguna cosa para poder tener contacto con ese ser querido. Y en este caso de la Anderita, Anderita con Roberto, ellos querían tanto, se amaban tanto, obviamente puede ser. Lo que me llama la atención es que esta persona que se acerca a Andrea no la conocía y a ella le causa mucha paz. Y eso es bueno, creo que es muy bueno para la Andrea. Y le causa alegría, contentamiento, por lo tanto, no se puede desmerecer. Para la psíquica, Fátima Gómez, esta situación es más común de lo que imaginamos. Ya que los seres queridos que han partido y quieren comunicarse con nosotros, buscarían formas para lograr su objetivo. Normalmente lo más común son a través de los sueños. Como tú también de repente puedes sacar una foto en un domingo en que estás disfrutando de la familia y después la foto se revela en la imagen de la persona. Que quiere decir que está presente también en la persona que transmitió el mensaje. Se ve que habla con seriedad y que realmente recibió un mensaje profundo e importante. Y él viene a decir que ella sigue en paz porque él está bien y que ella tiene un nuevo proceso. Y que realmente, a dónde está, él es un guardián, un protector que asegura esa tranquilidad y también a sus hijos. Sin duda una evidencia que pocos pueden contar. Aunque hay varios famosos que han tenido experiencias paranormales. Algunas muy buenas y otras para olvidar. Como el terrorífico episodio fantasmal que vivió la conocida Karen Paola. Me pasó cuando estaba en la casa de mi abuela y me fui a dormir y como a eso de la una o dos de la mañana siento que me están estrangulando. Y abro los ojos pensando que a lo mejor era mi hermana haciéndome una broma y no era nadie. Llegó un momento en el que yo empecé, yo soy cristiana, entonces empecé a pedir a Dios que me ayudara, que de alguna u otra forma esta sensación se fuera. Y cuando se va me sale un grito así pero ya desgarrador, donde mi mamá, mi abuela y toda la familia que estaba en la casa en ese minuto suben a verme, pues qué me pasaba. Y mi mamá me empieza a mirar el cuello y efectivamente tenía súper rojo e irritado. Así como se acercan espíritus familiares o espíritus superiores como tenemos ángeles, maestros, una serie de seres de luz, también hay los espíritus bajos, espíritus inferiores y que necesitan hacer daño. Y es que según la psíquica existen entidades amigables y otras que serían realmente intimidantes, como por ejemplo la extraña figura que apareció en una fotografía que el periodista Francisco Saavedra tomó cuando regresaba a su casa. Me salió el flash, yo siempre tengo el flash desactivado y esta salió con flash. Y de repente la empiezo a mirar la foto y empiezo a ver algo y digo, no, estoy alucinando, o sea, ¿qué es eso? Y de repente empiezo a ver que era como una especie de silueta, que era como un moai así, bueno, será un efecto óptico. Y salgo de mi departamento a mirar si es que estaba sucio el espejo, el vidrio. Y lo veo y no está cochino, yo pensé que era una mancha. Y no está, y ahí como que me quedé un poco para adentro. Debo reconocer que me dio un poco susto al principio. Y ahí lo publiqué por Twitter. Personajes de otras dimensiones que nos vendrían a visitar, como le ocurrió a la bella modelo Lucila Avit, quien jamás imaginó que se transformaría en un mar de lágrimas, cuando en pleno set de televisión la vidente Vanessa Daroch le dijo que andaba acompañada por una misteriosa presencia del más allá. Yo quiero decir algo. A ver. Lucila, tú no estás sola hoy día. Tú andas con alguien que te acompaña con mucho cariño. Ella se pasa como un pañito, un pañuelo por la nariz y tiene una bolsita como con dulces, como con alfajores. Ella dice que nunca se va a separar de ti. Ella me dice, acá me encontré con él, es un hijo parece. No, no puedo creerlo porque yo cuando era chiquita, la verdad, es mi abuela. Y siempre quise como conectarme con ella, era ya como mi mamá porque mi mamá ha estudiado de muy grande. Yo todo esto no puedo creer porque en verdad como que no, nunca creí mucho en estas cosas, pero siempre tuve la duda y quise como indagar y digo, ojalá me encuentre con una persona que me pueda decir algo de ella. Normalmente estamos acompañados de los seres que nos quieren mucho, que serán parte de nuestra vida. Y dependiendo del momento que uno vive, puede ser un padre, una madre, una abuela. Y yo creo que la abuela tiene que haber estado de verdad muy orgullosa. Y es que el lazo con seres queridos que se han ido puede ser tan fuerte que incluso el flaco Paul Vázquez nos contó que él aún se comunica con su fallecida madre. Yo todos los días hablo con mi mamá, por ejemplo, y tengo cosas que de repente nadie más lo va a sentir más que uno. Así que si le hablaron de bruces, yo creo que sí, de la forma que dejaron la tierra, yo creo que eso es el perro. ¿Tu mamá en sueño? En sueño me visita, de repente la siento en presencia en el día, cuando los viajes largo por tierra la siento a mi lado y eso. Yo creo que es una bonita señal y si hay comunicación del Madaya, maravillosa. Lo crea o no, la verdad es que varios famosos cuentan que tuvieron contacto con personas o entidades del más allá. ¿Tiene usted su propia historia paranormal? Upa, las historias paranormal son bastante particulares. ¿Aquí alguien ha vivido un episodio de ese estilo? A mí me pasó una vez, pero no sé si vi una novia. Hay un camino de verdad entre Quebrada, Alvarado y Olmue, los que conocen más o menos ese lugar. Y veníamos, y ninguna persona de los colectivos que hay ahí se atreve como mucho a pasar de noche, etc. Y decían, no, no. Es un caso conocido. Es un caso súper conocido. Y fuimos a comer en la noche, íbamos al imate y de vuelta yo iba con mi papá, una de mis hermanas. Y de repente veo de lejos y yo sentada atrás al medio, veo de lejos un bulto blanco. Y mi papá dice, ya a ver, detengamos un poco la camioneta y todos, no, no. Todos gritando porque eran como las 12 de la noche. No era que nuestro carrete haya sido en llamas, pero todos, no, no, ya vámonos luego. No había mucha luz eléctrica y para el auto y se viene hacia el lado de la ventana a nosotros una novia con todo el pelo hacia delante, vestida obviamente con un vestido como de harapos y desaparece. Espérate, tú venías de una comida. No había ingerido una bota de alcohol, me he ingerido de lado. No, de verdad. Porque a mí me han mido todas estas situaciones y lo vimos, o sea, lo vi perfectamente en todos mis cabales y desconocía la historia de que hay una novia que aparece ahí. Yo me siento súper poco favorecido, a mí nunca me ha pasado ninguna cosa para no, porque me gustaría vivir la experiencia. A ti te ha agarrado del cuello. Lo que pasa es que yo soy bien poco crédulo, la verdad. Entonces, por ejemplo, lo que contaba Karen Paula respecto a que soñaba que alguien la estaba ahorcando, pasa mucho que la gente que tiene apnea en el sueño, es decir, cuando tú dejas de respirar mientras estás durmiendo, tu mente lo asimila a alguna cosa que te hace perder la respiración. Como por ejemplo que alguien te está apretando el pecho, que alguien te esté ahorcando. ¿Pero nunca has perdido la respiración? Yo nunca he perdido la respiración. Pero yo creo que si no crees en eso, no te va a suceder. Ese es el punto. También tiene que ir un poco en creer. Pero aquí te pasan cosas. Yo creo, me han pasado, pero le tengo miedo. O sea, no es algo que, uy, que me venga, no, como que lo evito. Yo de repente me acuerdo en la noche, cuando era más chica sobre todo, y me ponía abajo las anas para que no me pasara nada. Soy asustadiza con el tema. Bueno, sucesos paranormales que le pueden ocurrir a todos, incluso también a usted.